¿Qué tal amigos? Dios los bendiga. Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a hacer el tutorial de los brazos de papá de Grupo Grace. Esta le avanzaba una tonalidad de Re mayor y comienza a hacer una introducción más o menos así. Ok, lo que vamos a hacer es la nota de Re mayor, un Fa sostenido menor, un Si menor, un La mayor y un Sol mayor. La figura que vamos a hacer en la mano derecha es un La, Sol y Fa sostenido menor. Esas son las notas que vamos a estar haciendo en la introducción. Entonces comenzamos con un Re. Vamos a un Fa sostenido menor. Si menor. Y cuando quedemos aquí al Sol vamos a un La. Y un Sol mayor. Ok, y eso se repite dos veces en la introducción. Lo voy a hacer más despacio. Y caemos a la nota del verso. Para la nota del verso vamos a ocupar un Re mayor, un Sol mayor, un Si menor, Fa sostenido menor y Sol mayor. Y nos quedaría más o menos así. Y se repite nuevamente en el siguiente verso, Re mayor. ¿A dónde iré si en medio del dolor me asa? Vamos a un Sol mayor. Si mis lágrimas tú las has secado. Si menor. No hay otro Fa sostenido menor. Donde yo quiera. Y vamos a un Mi menor. Y un Sol mayor de paso. Y caemos al coro. Para el coro vamos a ocupar la nota de Re mayor. Un Fa sostenido menor. Si menor. Ese Si menor lo podemos hacer si menor séptimo. Si menor siete. Y lo podemos hacer agregando la nota La. Y luego vamos a un La mayor. Y Sol. Y el coro nos quedaría más o menos así. Que en los brazos de papá. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir. Que en los brazos de Re. Que en los brazos de Fa sostenido menor. Que en los brazos de Si menor. La mayor. Yo no me quiero ir. Y Sol. Y luego viene un puente. Y lo que va haciendo solamente es. Va cantando una pequeña frase. Y son las mismas notas de la introducción. Re. Fa sostenido menor. Si menor. La. Y Sol. Y va haciendo las mismas figuras en la mano derecha. Por ejemplo comenzamos en Re. Fa sostenido menor. Sol. Y fa sostenido. Si menor. Y sol mayor. Y luego vamos a hacer la nota de Re mayor. Fa sostenido. Si menor. Y sol. Vean que estas notas se van repitiendo en toda la alabanza. Prácticamente estas notas son toda la alabanza. Y comienza. Después del puente cantado comienza en Re. No me quiero ir. Fa sostenido menor. De tus brazos Dios y menor. Porque solo tu sol. Tienes palabras para mí. Nuevamente Re. No me quiero ir. Fa sostenido menor. De tus brazos Dios y menor. Porque solo tu sol mayor. Tienes palabras para mí. Y eso se repite como unas cuatro veces creo. Y luego viene la parte de la administración. En las cuales ustedes pueden comenzar a jugar en estas notas. Un Re. Fa sostenido menor. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Cambiamos a sol. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Vamos a Re mayor. Nada me moverá. Nada me moverá. La mayor. Porque mi lugar favorito. Son los brazos de... Y vamos a un Si menor. Pa pa. Y luego comenzamos otra vez. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Sol mayor. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Re mayor. Nada me moverá. Nada me moverá. La mayor. Porque mi lugar favorito. Porque mi lugar favorito. Son los brazos. Y Si menor de papá. Y esta es la alabanza. Prácticamente ustedes se dan cuenta que en toda la alabanza se va repitiendo casi todos los mismos acordes. Es un Re mayor. Un Fa sostenido menor. Un Si menor. Y un Sol mayor. Muy bien. Espero que este tutorial sea de tu ayuda. Espero que sea de bendición para ustedes. Y si tienen alguna duda pueden dejarlos en los comentarios. Yo trataré de responder a todos. Y si tienen una sugerencia de una alabanza que ustedes quieran que yo traiga. Pues escriban en los comentarios que yo también trato de traer estas sugerencias. Así que Dios les bendiga. Y nos vemos en una próxima.